En el trabajo sobre análisis productivo económico ambiental de rotaciones agrícolas y ganaderas del sureste de Córdoba, se efectuó también un análisis económico de margen bruto con tecnología modal en las actividades agrícolas y con tecnología de suplementación estratégica en la ganadería, para ver cómo eran los resultados comparando un esquema de rotación mejorada en agricultura versus el esquema tradicional de uso de monocultura de soja que se efectúa en la actualidad. Realizando el análisis se obtienen datos positivos, donde en el caso del sistema actual, con monocultivo de soja prácticamente, el resultado tiene un alto retorno por capital invertido, o sea, desde el punto de vista financiero es razonable, pero desde el punto de vista económico, sacando el margen bruto total, se obtiene un resultado menor al realizar una rotación con trigo-soja de segunda maíz o trigo-soja, maíz-soja. Ante estas alternativas, los márgenes que se obtienen son mayores y además los indicadores ambientales, básicamente milímetros de agua evaporados y balance de carbono promedio, se obtenían valores mucho más positivos respecto a los resultados negativos que se obtenían en el caso del monocultivo de soja. En el margen bruto, en promedio, en la rotación trigo-soja-maíz, prácticamente un 10% más de margen, mientras que trigo-soja-maíz-soja obtenían aproximadamente un 15% más en el margen. Si a estos resultados se le agrega la alternativa de incorporar ganadería en una invernada de alta productividad, con suplementación estratégica de 800 kilos de carne por hectárea, se obtienen resultados que son prácticamente un 25% superiores en su margen y en el caso de incorporar un 50% de ganadería en la rotación, se obtiene un 46% más de margen. Por todo esto, es que se recomienda el tema de tratar de implementar algún esquema de rotaciones con gramíneas en la mayoría de la superficie agropecuaria disponible y, a su vez, a nivel estatal, tratar de implementar programas de crédito, crédito con algún diferimiento impositivo también, para permitir la incorporación de actividades ganaderas, que todo esto va a redundar en obtener un mayor resultado, tanto económico como a nivel de variables ambientales. Sincramática de оnebre en el mercado sospeito mintero y, a su vez, como a nivel estatal, Sincronistics de las Bajas Cu själv�ilda,